Amigos de BoardLatin, nos encontramos con un viejo amigo de la casa, el Alfa, el jefe. Bienvenido a BoardLatin. Alfa, cuéntame cómo te sentiste a ser el primer dominicano en una conferencia en los Billboard aquí. Bueno, contento, representando mi bandera y dejando un buen sabor de nosotros los dominicanos que suele pacificar. Así es. De que sí tenemos educación, de que sí podemos hablar, de que por lo menos tenemos un poco de conocimiento de lo que estamos haciendo. Si te quieres decir, que se lo dije a los foques ahorita, cuando comenzaste tu carrera, que yo tenía un programa en la Parada Urbana, que tú venías aquí, yo decía, conchale, que no me lo puedo enfrentar a la parada porque tú eras demasiado evocado. Pero ahora te vi en esa conferencia hablando, o sea, has cambiado totalmente tu actitud. ¿A qué se debe eso? Maduré. Maduré, ya pienso bien antes de hacer la cosa y por eso es que mi carrera ha ido creciendo y evolucionando día a día. Los artistas tienen que evolucionar. A veces yo veo entrevistas a mí en YouTube y lo que es verdad es que deseo de borrar y no puedo. Pero fueron momentos vividos, los cuales fueron muy agradables para que la gente vea por lo que un artista pasa, por lo que, por cómo un artista se comportaba antes, cómo se comporta ahora, de que los cambios sí existen. O sea, yo creo que mis experiencias vividas son para que yo no me arrepiento de nada, de lo que yo vivía absolutamente de nada. Nada de nada. Nada. No cambiaría absolutamente nada. Ni de lo malo ni de lo bueno de nada, porque de lo malo por eso estoy aquí. Y lo bueno lo tengo en el corazón. Cuéntame, se te ha, en la página, que tú corres mucho, que si no te cansas, que si no te... O sea, tú no le vas a bajar dos tonos a la corredera porque hasta Malví se te fue de boca. Malví se embaló a correr en el todito, que salió a buscar a alguien corriendo en el suelo. Eso fue algo que nació así natural y a la gente le encantó. Yo creo que lo orgánico es algo de lo que a la gente siempre le va a gustar, lo orgánico. Eso me salió natural, a la gente le gustó. En el concierto de Bab, ya en Puerto Rico lo hice el primer día, el segundo no lo iba a hacer. Y él me dijo, ¡Corre! ¡Corre! O sea, que ya... El que tiene en Puerto Plata, ¡corre! Y en mi concierto, ahora el 5 de octubre en el Choli, corriendo. Fácil que la pita, la hago una pita con valla. Háblame de ese concierto. El primer intento se echó para atrás. Ahora, después del Palacio de Puerto Plata, que fue todo un éxito, Puerto Rico para ti, que además dijiste que le debe casi prácticamente tu éxito actuar a toda la comunidad de Puerto Rico y a los artistas. ¿Qué espera de ahí? O sea, ¿por qué decir eso, habiendo tanta colaboración en el patio, y tú decís, no, se la debo a los puertorriqueños, se la debo a los Boris? Bueno, yo tengo 10 años de carrera. Tengo 8 años entrando a Estados Unidos. 8 años entrando a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, Boston, Miami, New Jersey. A esos lugares, específicamente, dure 7 años. Inmediatamente empiezo a hacer colaboraciones con artistas de repunte mundial, artistas internacionales. Empiezo a Ohio, a Chicago, empiezo a Tampa, me voy a Houston, me voy a Seattle, de repente vengo y te caigo en Arizona, y cuando voy a esos concertos son mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, y tengo haciendo colaboraciones con ellos de 6 meses para acá, y de 4 meses para acá me están contratando. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo no le debo mi carrera a los artistas boricuas? No. O sea, muchas cosas de las importantes que le están pasando a la carrera del alfa, que tienen que ver internacionales, sí se las tengo que agradecer a ellos, por eso es que nosotros los dominicanos no llegamos donde tenemos que llegar, porque no las damos cuando no hacen un favor. O sea, yo soy de los que digo, sí, ellos me ayudaron y es así. Hay que dársela a lo que hay que dársela. Claro, para que las cosas buenas sigan fluyendo, eso se llama así agradecido. Que vivan los petis, que tienen, que vivan los petis, que tienen. ¡Gracias por ver el video!